Las organizaciones sociales, colectivo Acción Cultural y directorio provincial en Magallanes de la CUT llaman a la solidaridad por despido de tres docentes del Conservatorio de Laumago. Las profesoras de música Carina Contreras, Ariela Caripán y Paula Zamorano fueron despedidas el día 6 de julio del año pasado, situación que generó descontento y algunos sectores de la sociedad llamaron a la solidarización mientras se lleva una causa judicial que tendrá una nueva audiencia el próximo 22 de julio. Este martes ya se cumple un año desde el día en que las docentes del Conservatorio de Laumago de Magallanes Ariela Caripán, profesora de guitarra quien lleva más de 29 años ejerciendo en el lugar Paula Zamorano con 24 años de docencia en teoría musical y Carina con 7 años enseñando piano funcional y clásico recibieron un llamado telefónico por parte del, en ese entonces, director del Conservatorio de la Universidad de Magallanes Sergio Pérez Bontes, quien les dio a conocer las nuevas condiciones laborales a las tres docentes del Centro de Estudios Musicales. La situación no fue bien recibida por las profesoras, quienes reaccionaron con una demanda judicial que fue ejecutada al cabo de unas semanas del despido y en 17 días más será la audiencia en que comparecen la Universidad de Magallanes y las tres afectadas a quienes iban a reducir la carga horaria al 50% y sin pagar las horas de planificación que se necesitan para las clases debido a un ajuste presupuestario, según la Universidad de Magallanes. La primera audiencia fue llevada a cabo en enero, ocasión en que debían ver la posibilidad de llegar a algún acuerdo al cual no asistieron representantes de la universidad lo cual fue interpretado como un intento de postergación, según las docentes. La siguiente instancia se desarrolló a principios de junio pero tuvo que ser suspendida en medio de su ejecución por problemas técnicos y ya el 22 de julio es la audiencia definitiva.